Vengan a Colombia porque es un país muy rico y con paisajes hermosos, la gente es hermosa y la comida es muy rica. Además, Bogotá es una ciudad muy interesante que ofrece muchas cosas para los extranjeros. Yo he estado estudiando español en Nueva Lengua por casi cinco meses y aprendí mucho. Los profesores son excelentes y a mí me gustan las metodologías que usan para enseñarme. Yo recomiendo Nueva Lengua mucho para aprender español. Compa Colombia es un país muy rico y es muy rico en recursos y naturales. El pueblo es hermoso y especial. Bogotá es una ciudad muy interesante con muchos contrastes. Es ofrece muchas actividades de turismo, cultura y historia. Yo he estudiado español en Nueva Lengua por casi cinco meses. He aprendido mucho. Y todos los profesores son excelentes y profesionales. Me gusta los métodos que usan para enseñar. Y recomiendo Nueva Lengua por casi cinco meses. Gracias por ver el video.